Troleo a youtuber A ver Lo troleo y le dije que diga Michotito Trollé No encuentro el momento que esto La próxima también va a ser full game Y va a ser en escuadrón A ver como nos va Si chicos cuando termine esta partida Veo si llegó la solicitud La mitad Yo supongo que si Así que voy a ver Ya te agregue Soy nuevo Espero que hagas más personalizada Bienvenido Raul Ices Al canal y al directo Y si chicos voy a estar haciendo muchas Partidas personalizadas Porque tengo que aprovechar las partidas Porque O sea yo empecé a hacer directos Viernes, sábados, domingos Y arranco otro día Como por ejemplo martes Que no No tengo nada que hacer La siguiente partida De KELUROX Bienvenido Nico Bartolomé Las partidas son Revisión Brasil Bienvenido Lissandro Carrizo También Hola soy nuevo Un saludo a Michotito Ahí Escuchaste Bienvenido Mirá, mirá Ahí te mando el video Oliva 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 Bienvenido Gracias por ver el video